Y yo pienso en ti, como piensas en mi Dime si quieres que le llegue o tu vienes hasta aquí Y nos escapamos, en otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos, nos vamos y nos escapamos En otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos, nos vamos Y contigo sin maleta me voy Tu sabes que pa' ti yo siempre estoy Tuya nada más soy, no te quiero pa' mañana, yo te quiero pa' hoy Que viajemos por el mundo como siempre soñamos En la torre de Paris no estamos Sin horario el reloj lo paramos Yo nací pa' ti, no hay que diga lo contrario Tú y yo Con un boleto one way sin escala Todo contigo con lo demás nada Y nos escapamos, en otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos, papi cuando tu quieras nos vamos, nos vamos y nos escapamos En otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos, nos vamos y nos escapamos No se pasamos, nos vamos y nos vamos